Mañana paso a estar ausente Charles Sharif, Mr. Ámbar, mañana... Oh... A hecho, a ver, sé bueno. ¡Ya! Me gusta hablar de frente, dejar que la luz entre Ir a rezar en el altar que hay en su bajo vientre Mami, rómpeme con besos y hazme fuerte Y luego dime en el oído que aquí nada es para siempre Dolor y furia, bailando bajo la lluvia Recordando las noches de amor y lujuria Quemando algo de Hass y gasolina Mientras pienso en su mirada mitad fuego, mitad felina Ella, tan bonita e ingrávida Cuando tiene sed, viene y se bebe mis lágrimas Y luego rápida se marcha Dejándome una lápida en la cama Y el coraje no descarcha Me quedo como anestesiado Medio dormido Como drogado y perdido Se va de mi lado Me gusta el beat, está bueno Se lleva lo sagrado y lo prohibido Pegado en el vuelo de su vestido Dímelo a la cara Háblame de frente Uff, a él le metió duro Que no sabe si mañana vas a estar ausente Nunca huyó de nada Fue bueno tenerte El destino es tan incierto Nos hace más fuertes Y a pesar que soy como su favorito Sabe que el destino no está escrito De tanto que ha visto Su padre un tipo listo y un tristón Que vive pensando hacerte un disco Me dejó en visto amor Soy extremista, me mató el amor Soy especialista en el camino De tus ojos perdedor Un gladiador a medias del aparador Yo soy la presa y tú el depredador Por un cáncer lleno de dolor La cara en alto amor Ven y grítalo de frente Rómpenme en pedazos Ya hazme fuerte No voy a esconder la mano Que de chico nunca fue un valiente Y mientras más me rompes Más le gusto a la gente No me crees Ponte enfrente hiriente Y jódeme en la cara Mientras aprieto los dientes Cámbiate de ropa Si te quedas en mi mente Y que me traes malito Es evidente Dímelo a la cara Escucha que en general Todo está rápido Pero Sharif Me impresionó Háblame de frente Que no sabes si mañana Vas a estar ausente Nunca huyó de nada Fue bueno tenerte El destino es tan incierto Nos hace más fuertes Que buen tema Está rico El instrumental también está que se luce Bien, bien, bien Me gustó Bonita canción Siento que tienen bastante feeling Charlin Sanz Tiene un feeling bien cabrón Ms. Mr. O Miss Ambar También la metió mal Esto es un visualizado Pero hoy se llevó acá un video Se prestaba Bonita la canción Me gustó Para que El beat a mí me gustó bastante Y la llevada del tema Estuvo criminal